Yo pasé recientemente por una situación en la que muchas familias con hijos se verán probablemente identificados. Una niña que se levanta con fiebre, dolor de garganta y lo primero que hace es intentar buscarla consulta a un médico. En las circunstancias en las que estamos a veces no es fácil y la realidad es que no conseguía consulta. Ya te surge o te vas a urgencias o mira en este momento te iré de Movistar Salud. Que te devuelvan la llamada en una hora, te atienden, me dedicaron el tiempo que necesitaba en entender muy bien el diagnóstico de lo que te estaba pasando a la niña y la verdad es que te da la tranquilidad de tener una persona, un profesional que te está ayudando en apenas una hora, que está resolviendo el problema y a mí me sorprendió incluso el paso siguiente, que además necesitábamos una receta, cosa que yo en ese momento no sabía y pues en el momento te extienden la receta, te llegaba por correo electrónico, la verdad me pareció en ese aspecto súper práctico y súper cómodo. ¡Gracias!